... Saludos, bienvenidos un día más a estos conversatorios en Casa de América. Colombia inmersa en estos momentos en un proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Todavía no ha conseguido cerrar sus heridas recientes marcadas por el narcotráfico, el terrorismo y también la corrupción. Con la distancia que da no estar en la primera línea política, nuestro invitado de hoy ha decidido retratar esa Colombia de los últimos 30 años. Unos episodios personales que traen hoy aquí a estos conversatorios. Señor Pastrana, gracias por estar aquí con nosotros. Saber, muchas gracias por esta invitación, para poder compartir estas memorias olvidadas de Colombia. Es presidente de Colombia entre 1998 y 2002. En estos días, como decíamos, está aquí en España para presentar estas memorias. relatadas a un amigo, al periodista Gonzalo Guillén, que es en este caso el que participa con usted en este libro, que vamos a enseñar ya a nuestros espectadores de la editorial Debate. Gonzalo siempre me ha acompañado a mí en mi carrera también como periodista. Precisamente con Gonzalo nos ganamos dos veces el premio Rey de España de periodismo en televisión, cuando hacíamos televisión, ganamos el premio Simón Bolívar, que es el más importante del país. Y es un gran relator. Y yo creo que Gonzalo, por haber trabajado conmigo de cerca como periodista y posteriormente, le da esa visión que queríamos nosotros, como dice usted, con perspectiva de la historia a lo que es la memoria reciente de Colombia. Comentábamos, hablamos del libro de Pastrana solo, hablamos de la política de Colombia, pero es una simbiosis perfecta, señor Pastrana, porque estas memorias arrancan en 1998 con el secuestro que usted sufre por parte en esos momentos del grupo del cartel de Medellín, a la cabeza Pablo Escobar. Entonces usted estaba como candidato a la alcaldía de Bogotá, pero también era un periodista, como acaba de decir, muy beligerante, con las andanzas criminales del señor Pablo Escobar. Y eso le lleva a un secuestro también muy mediático, apenas una semana, pero una semana muy intensa. A ver, yo creo que un poco el libro lo que hacemos es, por esas cosas de la vida, me ha tocado vivir episodios personales que cambiaron la historia de Colombia. Como usted dice, Pablo Escobar es el primer secuestro político que hay en Colombia. A veces me llama la atención cuando le dicen, bueno, apenas una semana, un minuto en un secuestro, es demasiado porque uno no sabe si al minuto siguiente va a estar vivo o va a estar muerto. Y en ese momento, como periodistas, a los periodistas de Colombia nos tocó asumir un papel que no era el nuestro. Hicimos las denuncias de lo que eran los carteles de la droga. Y eso trajo consigo que Pablo Escobar y el cartel de Medellín y los carteles nos amenazaran a nosotros como periodistas. Desde 1982, Pablo Escobar me tiene amenazado a mí. Me secuestra en 1988, cuando, como usted dice, estaba yo presentándome para ser el primer alcalde electo por voto popular de Bogotá. Y era lo difícil, porque era un secuestro político. En ese momento Escobar era el hombre más rico del mundo, el hombre más sanguinario del mundo también. Por lo tanto, era una situación muy difícil. Yo en ese momento estaba ganando las encuestas para ser elegido alcalde de Bogotá. Mi padre era jefe del partido de oposición del gobierno. Entonces, era una situación muy complicada. Y por eso la angustia mía cuando me entero que son los narcotraficantes los que me secuestran. Porque cuando a mí me secuestran, dicen que es la guerrilla. Me secuestra Popeye, ese hombre que es el sicario número uno de Pablo Escobar. Popeye hoy está en la cárcel por más de 400 homicidios directos. Él dice que directos son 400, pero indirectos son cerca de 1.500 homicidios. Tuve la oportunidad de hablar con él y preguntarle también el por qué de mi secuestro, cómo se vivía el otro lado de mi secuestro. Entonces, creo que hay un elemento interesante de lo que fue el comienzo del narcoterrorismo en Colombia que comienza precisamente con mi secuestro. Si decía, una semana, pero una semana muy intensa. En ese tiempo, usted piensa todos los días que es el último. Además, sus secuestradores tienen la deferencia de darle un diario para que usted vaya apuntando. En ese tiempo, además, usted puede ver en televisión cómo hay otros secuestrados a los que asesinan, que hay otros intentos de secuestros de importantes personalidades en ese momento de la vida política y judicial de Colombia. Y tiene la oportunidad de entrevistarse con Pablo Escobar. ¿Qué siente en ese momento? ¿Miedo? ¿Curiosidad? Esos son los temas más importantes del libro porque yo nunca había contado a Isabel que me había reunido con Escobar. Solo hasta la publicación de este libro cuento cómo y de qué forma se celebró ese diálogo con Pablo Escobar, que además fue muy raro, porque al segundo día de mi secuestro, cuando me hacen hablar con mi padre y con mi familia, me ponen una venda en los ojos a mí, me bajan desde el vehículo, desde un vehículo me hacen llamar a mi casa, hablo con mi padre, hablo con mi madre, con Nora, con mi señora, y después me suben a la habitación. Es curioso porque cuando uno está secuestrado y no logras hablar con la familia, es la angustia porque la familia no sabe si uno está vivo o está muerto. En el momento en que ya habla uno con la familia, como que descansa uno porque dicen, bueno, ya saben que estoy vivo, no sé qué me pasará el minuto siguiente, pero por lo menos ya saben que estoy vivo. Cuando me suben a la celda, yo tenía una celda de dos metros por tres, donde tenía mi cama, tenía un radio, una televisión, ponen una silla contra la pared, yo estoy vendado, y dos personas atrás me dicen, le vamos a quitar la venda, no se voltea para atrás, si no tenemos que matarlo. Entonces le dije, no, tranquilo, que yo no me voy a voltear para atrás. Me di cuenta cuando me quitan la venda que están grabando. Yo miro a la pared, pero en un momento dado veo, mi cama estaba exactamente aquí al lado, veo que alguien brinca y se acuesta en mi cama. Y cuando yo me volteo, ¿a quién me encuentro? Cara a cara a Pablo Escobar. Y claro, a mí se me congeló la sangre, porque era el hombre que me había amenazado de muerte en el año 82, y es cuando él me dice, doctor Pastrana, ¿cómo está? Y yo le digo, ¿y cómo quiere que esté? Secuestrado por usted, ¿cómo quiere que esté? Y ahí empezó un diálogo, yo creo que fueron más o menos cinco horas, cinco horas y media, con el hombre que me quería asesinar a mí, el hombre que me quería matar a mí, el hombre que tanto daño nos había hecho a Colombia, y creo que muy poca gente lo había visto. Y a las cinco y media, yo digo que lo que define a Pablo Escobar, quién era Pablo Escobar, es cuando él se va, me dice, mire este diario, le dejo un diario para que escriba, por lo tanto yo dije, uy, esto va a ser larguísimo si me dejan un diario. Me deja dos libros, y le dice a los secuestradores, denle en todo lo que quiera el doctor Pastrana, pero, si se trata de escapar, lo matan. Ese es lo que era Pablo Escobar. El poder hablar usted con este hombre, cinco horas, compartimos de la política, del narcotráfico, de la familia, hablamos de su señora, hablamos de sus hijos, hablamos del país, hablamos de los americanos, hablamos del negocio, en el libro está ese relato, porque lo escribí en el diario, pero al final si tenía que matarlo a uno, lo mataba. Sí, era un grupo entonces, los extraditables, que lo que intentaban era presionar políticamente para evitar esa extradición a los Estados Unidos, porque estamos hablando de uno de los mayores criminales y más buscados del mundo. ¿Y el hombre más rico en ese momento? 24 años después de ese secuestro, usted lo mencionaba un poco por encima ahora, decide reunirse con su carcelero, y va a visitar a la cárcel a John Jairo, le conocemos más por Popeye, por eso tengo que mirar su nombre, una entrevista que podemos ver en la biblioteca virtual presidencial de Andrés Pastrana, y que nosotros queremos recuperar, si le parece bien, un fragmento pequeño, porque claro, es tanto el valor del testimonio, que vamos a hacer una pequeña pausa en esta entrevista, y vamos a ver ese relato, de cara a cara entre el secuestrador y el secuestrado. Estamos viviendo aquí, ¿se me entiende, doctor? Es una cosa muy grande, ¿se me entiende? Mire que estamos hablando 24 años después, 24 años, 5 años después, doctor, mire, esto es una cosa para un filósofo, y cuando usted mire lo que es la vida, ¿se me entiende, doctor? Y mire los caminos de la vida. Yo, de corazón, por lo que yo hice, por lo que le hizo el cartel de ley, por poner en riesgo su vida tan importante, por ser su criado a ella Nora, a sus hijos y a su papá, yo le pido perdón. Se lo pido de corazón, doctor, o yo. Se lo pido de corazón. Señor Pastrana, al propio Popeye se le hace raro este encuentro entre los dos, 24 años después. ¿Qué sensación tuvo? Porque, claro, esto fue interpretado en Colombia como un gesto de conciliación importante en un país donde siempre están en un permanente proceso de paz. A ver, lo que hicimos hacer, por dos motivos. Uno, el primero, yo creo que es importante demostrarte que se puede perdonar. Y lo que se quería en una primera instancia es decir, yo me puedo sentar con mi secuestrador a hablar, a dialogar. Y fue muy curioso porque Popeye mismo, en la entrevista al final, ya cuando me voy a ir, voy a visitarlo a una cárcel de alta seguridad que hay en Colombia que construimos, fíjese lo que es curioso. También lo menciona en el libro. Exacto, que lo construimos con dinero de narcotráfico que recuperábamos nosotros en los Estados Unidos. Entonces, me dice Popeye, yo quiero que prendan de nuevo el computador porque fue en un computador que grabamos la entrevista. Y me dice, es que yo quiero pedir perdón. Y él, le nace a él el pedir ese perdón. Y yo creo que es importante ir a un momento para, cuando estamos en un proceso de paz en Colombia, saber que somos capaces de perdonar. Si no hay perdón, no hay olvido. Vamos a insistir en ese episodio personal que lo tiene usted muy clavado en el corazón. Usted decide, en 1994, presentarse a las elecciones. A pocos días de esos comicios, usted recibe unas conversaciones en unos casés en las que se les dice que, bueno, su candidato, su contrincante, en este caso, el liberal Samper, Ernesto Samper, está pagando su campaña electoral con fondos del narcotráfico. Y entonces, lógicamente, usted se dirige al presidente entonces de Colombia, al señor César Gaviria, le cuenta lo que está pasando. Luego, hemos visto en el libro, según van pasando las páginas, que el presidente Gaviria sí sabía que esas conversaciones eran auténticas, pero no se hace nada. Y eso es lo que sorprende. Sorprende muchísimo, señor Pastrana, que ante esa gravedad, ante esa lesión a la democracia, no se haga nada. Porque las elecciones, tenemos que decir, se celebran y gana. Y gana Samper con los recursos del narcotráfico. Lo que es triste de todo esto es pensar que el narcotráfico se compró la presidencia colombiana. Todo lo que luchamos, todo lo que sacrificamos los colombianos, los mejores periodistas, los mejores jueces, los mejores policías, los mejores soldados, los mejores políticos, asesinados, y al final el narcotráfico, como digo yo en mi libro, cambió su estrategia. Dijo, pero ¿para qué seguimos matando? ¿Para qué seguimos poniendo bombas? Más bien compremos la presidencia. Y que fue lo que sucedió con Ernesto Samper. ¿Qué es lo más triste aquí que yo digo que Gaviria es el eslabón perdido de ese proceso? Primero que hay que explicarle a los jóvenes que es un cassette, porque hoy uno sabe que es un cassette, pero los jóvenes saben, hoy con el iPad y con el iPod y con el MP3 no saben que es un cassette. Pues me entregan unas grabaciones tres días antes de las elecciones o cuatro días. Yo voy donde el presidente Gaviria y le digo, mire presidente lo que me llegó, voy con su ministro de defensa, le digo a su ministro de defensa que esté como testigo y yo llevo como testigo a lo gerente del Banco Interamericano de Desarrollo, a Luis Alberto Moreno que era mi gerente de campaña. Y Gaviria y Pardo se muestran sorprendidos. Pero lo que ya hemos venido analizando y es lo que contamos en el libro seis meses antes ellos sabían. La gente me dice, pero usted ¿por qué no hizo esa denuncia? Y yo dije, podía hacer una trampa. Yo nunca negocié con el cartel de Cali, nunca he negociado con los narcotraficantes, no sabía si eran las voces de ellos o no. Conocía y oía la voz del periodista que estaba hablando con ellos que era el contacto entre la campaña de Ernesto Samperi y el cartel de Cali. Pero no tenía la certeza de que fuera. Entonces yo decía, puede ser una trampa que me hicieron. Y lo que es triste es que Gaviria dice, yo voy a revisar las voces, efectivamente la revisan pero ya ellos sabían que eran ellos y se las envían a Ernesto Samperi y le dicen, es cierto. Entonces si a mí el presidente Gaviria dos días antes de las elecciones me dice, Andrés, estas grabaciones que usted me entregó son ciertas, mi manera de actuar hubiera sido distinta. Y posiblemente lo que digo yo, lo triste es que la historia de Colombia hubiera sido distinta. Porque el daño que se nos hizo a Colombia cuando el cartel de Cali en cabeza de Ernesto Samperi Pizano hoy hemos comprobado que fueron 15 millones de dólares. 15 millones de dólares hoy es dinero imaginemos los 15 millones de dólares en 1994. Cuando usted presenta recientemente el libro en Colombia y se conoce otra novedad dentro de este episodio se monta una polémica política muy grande incluso Santos llega a decir que pide moderación porque claro tanto a Gaviria como a Samperi le insisten en que usted es un mentiroso. No dijeron mentiroso no han desmentido que es lo más interesante si usted revisa y dice el presidente Gaviria creo que utilizó todos los adjetivos contra mí y yo le dije presidente usted puede decirme lo que quiera pero dígame si es verdad o es mentira y efectivamente no me ha contestado y el presidente Samperi lo que es más grave tampoco nunca me ha dicho que es mentiroso porque inclusive en ese libro aparece una carta de los jefes del cartel de Cali porque el presidente Samperi siempre ha dicho que fue a sus espaldas que él nunca se enteró de la entrada de los recursos del narcotráfico y hay un documento histórico que es que los dos jefes del cartel de Cali Gilberto Rodríguez Orejuela y Miguel Rodríguez Orejuela en una carta que me envían ellos a mí en el año 2000 me dicen el presidente Samperi sabía el doctor Serpa que hoy es un senador del partido liberal sabían por lo tanto la polémica que se genera en Colombia es un poco tratar de desmentir pero no han podido desmentirlo como le digo Isabel han utilizado todos los adjetivos contra mí pero inclusive hay una declaración del hijo de Rodríguez Orejuela los jefes del cartel de Cali ante fiscales americanos y colombianos que reafirman que el presidente Samperi sabía que conocía y que fueron 15 millones de dólares lo importante del libro es eso que desde que salió en noviembre del año pasado nadie ha podido desmentir nada se ha generado polémica pero nadie ha dicho es mentira y aquí están las pruebas lo que ha que ha comprobado que lo que escribimos como era mi interés y el periodista Guillén era dejar las cosas muy claras muy serias y muy documentadas sobre lo que sucedió en la historia reciente de Colombia seguimos avanzando por las páginas del libro para llegar a la etapa de Andrés Pastrana como presidente el 21 de junio de 1998 gana las elecciones sustituye a Samper que tiene una legislatura horrible porque todo esto que hemos contado le marca muchísimo y de las primeras cosas que hace es empezar a mover ese proceso de paz con la guerrilla de las FARC que tanta violencia como usted ha dicho y tantas muertes ha dejado en la historia de Colombia se reúnen varias ocasiones con los máximos jefes de las FARC sobre todo con Manuel Marulanda conocido como Tiro Fijo también está presente el mono en Jojoy los primeros encuentros son casi a escondidas ¿verdad señor Pastrana? cuando usted todavía ni siquiera ha tomado posesión y de eso hay testimonio de algunas fotos en la selva y hay video y ahora video pero además desde aquí desde la perspectiva de España nos llama mucho la atención porque no es habitual ver a un presidente aunque sea electo reunirse con con un terrorista vamos a decir con un guerrillero tan sanguinario en ese momento como era a Tiro Fijo yo creo que ese es un caso único en la historia la verdad yo no sé si a veces fue locura o la verdad yo siempre he creído que por la paz hay que hacer lo que sea necesario en campaña yo digo si gano las elecciones lo primero que hacer es ir a las quiero ir a la selva a reunirme con Manuel Marulanda Tiro Fijo y la gente dijo seguro que va a ir pues fui y cuando yo me siento con Tiro Fijo yo me voy con otro amigo que iba a ser el comisionado de paz con Víctor G. Ricardo nos vamos los dos solos yo llevé a mi jefe de seguridad pero simplemente porque él dijo yo lo acompaño y le dije que él era el fotógrafo y me voy con un camarógrafo de televisión pero nos vamos a las selvas de Colombia organizar organizar como presidente electo escaparse uno de la seguridad presidencial o evadir la seguridad porque escaparse uno era evadir como evado yo de la seguridad presidencial para poder ir a visitar y demostrar que quiero hacer esa paz y lo hicimos y fuimos a las selvas de Colombia en el territorio de la guerrilla tanto que yo le digo a Marulanda cuánta gente hay aquí alrededor y me dijo como usted venía presidente hay dos mil quinientos guerrilleros para cuidar y yo siempre me hice la pregunta y qué tal que Marulanda me hubiera dicho usted queda secuestrado que hace uno era muy difícil pero era generar confianza era buscar un nuevo mecanismo para tratar de hacer la paz y ahí está contado en el libro cómo fue la historia cómo evadir la seguridad cómo llegar allá cómo salimos de allá otra vez y esa fue la primera reunión para buscar generar el mecanismo que nos permitiera iniciar un diálogo y una negociación con las FARC si no fuera por lo grave de que haya conversación diríamos que hasta había una conversación cordial porque él se portó bastante bien era generar confianza era generar confianza entonces era muy difícil yo decía yo pensaba en el vuelo en el avión en la avioneta que íbamos cómo saludar a este hombre este hombre que nos ha hecho tanto daño durante tantos años cómo confrontarlo pero además una cosa hoy usted habla de Jojoy y habla de Tirofijo en esa época nadie tenía una foto de Jojoy nadie sabía quiénes eran la guerrilla y todo este proceso al final termina destapando hoy todas las fotos y guerrilleros que están actuando se lograron conocer por ese proceso por ejemplo nadie sabía quién era Jojoy cuando yo llegué a hablar con Jojoy que era además el jefe militar de la guerrilla estando con Marulanda nadie lo conocía nadie yo creo que es de las primeras fotos que hay de Jojoy públicas es esa foto que aparece en esa primera reunión de 1998 a la que suceden otras reuniones ya como presidente sí después recuerde usted que me pasó la silla vacía que yo inicio el proceso Marulanda cuando ya iniciamos el proceso de diálogo Tirofijo no va me deja solo en la silla también en el libro está el por qué me deja solo que es muy interesante sí es muy interesante porque yo no la había tenemos poco tiempo para contar todos los episodios del libro después ahí en abril se cumplía el término en el cual o rompíamos el proceso o iniciábamos la negociación que es muy curioso hoy las FARC no están negociando hoy las FARC están dialogando el único documento Isabel que la FARC ha firmado de negociación fue el que firmamos en abril de 1999 cuando yo me siento con Marulanda que está toda la historia se acuerda usted que me tachan que me lo quitan y es un papel yo tengo todavía el papel es un papel así de pequeñito porque la ley de Murphy se dañaron los computadores se dañaba todo y tocó hacerlo a mano y ellos nos tachaban y nosotros corregíamos pero es el único documento en el cual la FARC tomó la decisión de iniciar una negociación hay un capítulo que se llama esto se acabó y es cuando a través de un atentado de un avión ya las fuerzas armadas le dicen a usted como presidente esto no puede seguir y usted decide de alguna forma romper con ese proceso que luego le trae consecuencias políticas señor Pastrana porque a ustedes le acusaron de dejar en manos de la guerrilla una amplia zona esas zonas desmilitalizadas que había las zonas de distensión las zonas de distensión pero ahí hay una contradicción porque cuando se rompe el proceso ¿por qué lo rompo yo? porque ya cometen un delito internacional no solamente ya el ejército me trae pruebas y evidencias de que están cometiendo ilícitos además que el ejército era el encargado del cierre de la zona pero el secuestro de un avión y ya el secuestro de un avión es un delito internacional catalogado en el derecho internacional curiosamente el otro día venía del entierro de Nelson Mandela y la capitán del avión entre Sao Paulo y Bogotá era la capitana que iba manejando ese vuelo cosas de la vida que la vuelvo a encontrar ella que nunca la había conocido se rompe el proceso a las 48 horas como usted recuerda se recapturó la zona inmediatamente tenemos nosotros los videos inclusive que la guerrilla salió corriendo para Venezuela porque en 48 horas yo regresé recuperamos el batallón y recuperamos la zona ¿qué pasa? lo que pasa es que la zona de extensión donde hicimos la zona de extensión ha sido la zona histórica donde vive la guerrilla hoy están ahí hoy si usted va allá todavía la guerrilla es muy activa en esa zona porque son los territorios en que ellos conocen y en los cuales ellos nacieron pero lo que fue importante fue recuperar esa zona en 48 horas ellos se retiraron como le digo incluso salieron corriendo para Venezuela y ahí yo creo que cometieron un error que fue no entender que tenía que haber hecho la paz y que la comunidad internacional en esa época hoy al presidente Santos lo acompaña en dos países lo acompaña Venezuela y Cuba no más a nosotros nos acompañaban 30 países que era muy importante y yo creo que la FARC perdió esa oportunidad y si usted me pregunta hoy la gente a veces dice ¿por qué están negociando en Cuba? porque no pueden negociar en otro sitio yo digo que la zona extensión de mi gobierno fue el Caguán la zona extensión del presidente Santos es Cuba y Venezuela y no pueden negociar ¿sabe por qué fuera? porque lo más importante que hicimos al romper ese proceso fue dejar a la FARC en la lista de terroristas de Europa de Estados Unidos y de Canadá y por eso es que ellos no pueden moverse de este espacio internacional ¿y cómo se interpreta que usted que tanto ha puesto por ese proceso de paz con la guerrilla haya sido tan crítico en estos momentos con el proceso del presidente Santos? pero soy crítico desde el punto de vista en que yo creo que ¿qué está pasando en este momento? soy crítico no del proceso en su totalidad porque no lo conocemos los colombianos ¿de la forma? no, también me gusta la forma hoy creo que hay un elemento que no existió nunca antes en Colombia y es que un presidente es candidato presidencial en medio de un proceso de paz entonces fíjese usted ¿qué pasó? hace un poco más más de un año el hermano del presidente Santos que es un gran periodista que era director del tiempo dijo el proceso de paz depende de que reelijan a mi hermano entonces uno dice a ver ¿cómo así? hay ahora una campaña electoral y el presidente ya no es presidente sino candidato entonces si el hermano del presidente dice que el proceso continúa siempre y cuando reelijan a su hermano entonces la pregunta que nos hacemos los colombianos es cuál ¿qué va a entregar el presidente Santos a la FARC para ser reelecto? o lo que es peor ¿qué le va a pedir la FARC a Santos para reeligirse? entonces lo que hemos dicho es durante este en este momento en que estamos en mitad de la campaña ¿por qué no van todos los candidatos presidenciales a la mesa de negociación a saber qué está pasando? puede que el presidente Santos no se reelija Santos tiene hoy el 25% de popularidad las últimas encuestas y hay uno y posiblemente dos candidatos en los cuales Santos pierden la segunda vuelta entonces como ha sido tan secreto nosotros lo que decimos al presidente presidente usted hoy es un candidato ojo no vaya a entregar para poder simplemente renegirse y que todo el país conozca a través de cada uno de los candidatos qué es lo que está pasando en las negociaciones para que también la FARC puedan conocer cuáles son las posiciones del resto de candidatos ¿le llamó a usted el presidente Santos cuando decide iniciar el proceso? nunca es muy curioso porque usted sabe quién se inventa la zona de extensión el presidente Santos la zona que a mí me critica quien me la propone a mí es Juan Manuel Santos que participaba en el programa de Naciones Unidas como un colombiano común y corriente entonces el que se inventa la zona de extensión que yo aplico como presidente es Juan Manuel Santos en ese momento un ciudadano común y corriente después yo al presidente Santos hoy lo nombré ministro de Hacienda Juan Manuel fue mi ministro de Hacienda el presidente y lo nombré antes de ministro de Hacienda presidente de la Comisión de Verificación Internacional de las FARC entonces quien estuvo encargado en principio de todo lo que era la coordinación internacional de los invitados fue el hoy presidente de Colombia entonces conoció a fondo también en buena parte lo que es el proceso y ya después como ministro de Hacienda conoció en mucha más profundidad Usted y Uribe han limado asperezas porque es verdad que usted cuando concurre a las elecciones presidenciales lo hace como un hombre de paz y usted cuando pierde dice y ahora Álvaro Uribe gana como un hombre de la guerra pero se llevan bien ¿qué les ha unido un poco? ¿la crítica a Santos o cómo podemos interpretar esto? A ver, no lo que digo inclusive no hay unión con Uribe con el presidente Uribe nos reunimos hay diferencias y grandes en muchas cosas todavía pero creo que como expresidentes no sé si sucede aquí en España pero sí pasa en América Latina si los expresidentes no hablamos es malo y si hablamos también entonces con el presidente Uribe hace algunas semanas nos reunimos para hablar de Colombia decirle presidente dejemos a un lado las diferencias sentémonos a hablar del país ¿cómo está viendo usted el tema de la paz? ¿cómo está viendo el tema de la seguridad? ¿qué está pasando en la economía? ¿qué está pasando en la corrupción? y perfecto hablamos terminamos nuestra reunión hoy el presidente Uribe tiene su candidato presidencial hoy yo tengo mi candidata presidencial Marta Lucia Ramírez él con el centro democrático impulsa un candidato yo con el partido conservador impulso otro nos sentamos a dialogar pero por el momento cada uno tenemos nuestro candidato y cada uno yo aspiro que nosotros lleguemos a la segunda vuelta y que en la segunda vuelta podamos derrotar al candidato que pueda llegar a la segunda vuelta presidencial en este libro en este libro también se detiene usted en otro de los secuestros quizás más conocidos de la historia de su país el secuestro de la diputada Ingrid Betancur y también de de su jefa de campaña Clara Rojas en ese momento y dedica muchísimas páginas a dejar muy claro que tanto la presidencia de Colombia en ese momento como todas las fuerzas de seguridad insisten y reiteran el peligro que supone en ese momento para la candidata viajar a una zona que está prácticamente bajo el control de la guerrilla y usted insiste en este libro de que ella desiste y desoye esas advertencias y al final se cumple lo que se preveía el secuestro es que lo triste es lo de Ingrid Ingrid inclusive yo no sé si el título se puede decir porque en España en España no tiene ninguna porque a veces como nosotros licitamos palabras el título del capítulo es dígale a Ingrid que no haga pendejadas esa es una frase de mi hermano mi hermano es muy amigo de Ingrid nosotros también porque Ingrid fue ministro su padre Gabriel fue ministro cuando mi padre fue ministro también y hemos tenido una relación familiar y especialmente mi hermano mayor Juan Carlos es muy amigo de Ingrid entonces el periodista el jefe de prensa le dice Ingrid se quiere ir a meter y el gobierno nos está diciendo que la guerrilla está allá ¿qué hacemos? entonces mi hermano Juan Carlos le dice a Francisco el periodista jefe de la campaña Ingrid pásenme a Ingrid dice no, no, no donde Ingrid sepa que yo estoy hablando con usted me regaña entonces mi hermano le dice dígale a Ingrid que no haga pendejadas que no se vaya a meter porque la secuestre bueno entonces un poco ahí lo que contamos en ese capítulo como desde el momento en que Ingrid toma la decisión de ir siempre se le dijo no se puede ir porque estamos primero en el operativo militar de recapturar la zona y segundo la guerrilla estaba muy cerca del lugar donde ella quería pasar para llegar a San Vicente del Caguán y le dijimos el comandante de la brigada el comandante de la división se lo dijo su jefe de seguridad se lo dijeron inclusive los soldaditos en los retenes y por último los guardaespaldas porque Ingrid tenía un carro oficial con guardaespaldas del centro de inteligencia en ese momento y los guardaespaldas le dijeron a Ingrid doña Ingrid nosotros nos vamos y ella dijo yo me voy y los guardaespaldas le dijeron pero firme aquí y usted se hace reposable el coche porque si no no lo cobran a nosotros y ella y Clara firmaron un documento haciéndose responsable y están todas las actas en que dijimos Ingrid no lo haga por favor porque corre peligro y desafortunadamente lo hizo y pasó 6 o 7 años en las selvas de Colombia y cuando la liberaron ella decidió imponer una querella contra el Estado porque consideró que el ejército pero es muy triste porque de verdad lo que se trataba era de proteger la vida porque todos los candidatos querían ir yo dije hasta que yo no garantice su vida y su seguridad no los puedo dejar y desafortunadamente Ingrid tomó esa decisión Es un libro que habla señor Pastrana de muchas cosas no nos da tiempo evidentemente porque tenemos media hora escasa para un libro que recoge casi 30 años de historia de Colombia pero habla del tráfico de armas de Perú a la guerrilla aquel momento de tensión con Fujimori cuando usted tiene certeza de que está pasando armas pasando armas Perú a la guerrilla de las FARC y es un momento muy tenso de relaciones entre los dos países o por lo menos de relaciones entre los dos presidentes al primero me alegre porque en Colombia muchas veces nadie me ha hecho las preguntas que son las exclusivas de ese libro porque a veces solo hablan que si Pastrana y Gaviria y Samper y Uribe y ahí es donde están esas exclusivas que es lo que es increíble ese capítulo de las armas de Fujimori un hombre como Fujimori Montesinos que supuestamente eran la ultraderecha eran los que estaban contra Sendero Luminoso mis organismos de inteligencia descubren venta de 50 mil armas a las FARC ese hecho creo yo Isabel que en buena parte fue el que llevó a la caída de Fujimori ese hecho de la compra de las armas de las FARC y es muy interesante porque esa fue una investigación hecha por nosotros colombianos que después se la transmitimos a los americanos y a los organismos internacionales para hacer el seguimiento pero claramente estuvo comprobado y se comprobó la venta de 50 mil fusiles que saca 47 del Perú para la FARC solo entraron los primeros 10 mil que son muchísimos fusiles pero logramos evitar que entraran 40 mil más y ese es un capítulo muy interesante bueno un libro también plagado de anécdotas como los puros que le mandaba Castro y con los que usted intentaba ganarse a los congresistas a los congresistas estadounidenses para sacar adelante ese plan Colombia de lucha contra el narcotráfico una especie de plan Marsa como usted mismo lo definió bueno muchísimas cosas que contar evidentemente no tenemos tiempo y además también así animamos a la gente a que compre porque si lo contamos todos pues se rompe la gracia como decimos aquí Andrés Pastrana muchas gracias por estar aquí en estos conversatorios en Casa de América vamos a recomendar a nuestros espectadores que sigan muy de cerca estos relatos estas memorias olvidadas del que fue expresidente de un país que está ahora mismo empeñado de nuevo en un proceso de paz y a punto y que ojalá lo logremos y a punto de unas elecciones presidenciales gracias por estar aquí con nosotros y a ustedes por seguir tan atentos estos conversatorios ¡Gracias!